Amor es que mata, amor es que inflora, amor es que vienen, amor es que van Amor es que mata, amor es que inflora, amor es que vienen, amor es que van Ay amor, como podría imaginar, que de llegarte a traicionar, todo podría ser fatal Ay amor, que bello es siempre pensar, que de tu mano hay que encontrar, por siempre la felicidad Amor es que mata, amor es que inflora, amor es que vienen, amor es que van Amor es que mata, amor es que inflora, amor es que vienen, amor es que van Canal del Minipulpo, Mérida, Chucatán, México Amores que matan, amores que imploran, amores que vienen, amores que van Amores que matan, amores que imploran, amores que vienen, amores que van Ay amor, como podría imaginar, que de llegarte a traicionar, todo podría ser fatal Ay amor, que bello es siempre pensar, que de tu mano hay de encontrar, por siempre la felicidad Amores que matan, amores que imploran, amores que vienen, amores que van Amores que matan, amores que imploran, amores que vienen, amores que van Ya, mi amor